¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro solo fue para los dos Tan solo una aventura y nada más Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no oí la paz de la razón? Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy vivo la tristeza de saber Que cuando más te quiero te doy paz Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui tu amigo nada más? Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy vivo la tristeza de saber Que cuando más te quiero te doy paz Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui tu amigo nada más?